Chirinan suzuki, será muy cierto que tú eres naturalita No escuchar pura pechismal, escuchando agua tanca, chirinan suzuki, será muy cierto Chirinan suzuki, será muy cierto que tú eres natural No escuchar pura pechismal, escuchando agua tanca, chirinan suzuki, será muy cierto No escuchar pura pechismal, escuchando agua tanca, chirinan suzuki, será muy cierto que tú eres naturalita